Que tal amigos, espero que se encuentren muy pero muy bien el dia de hoy Bienvenidos todos a mi canal CryptoPlayGame Donde estamos subiendo videos constantemente o frecuentemente De juegos NFT, de iDrops y este proyecto de criptomonedas que nos parecen interesantes Y se los traemos aca a toda la comunidad Así que de plano mencionarles que los que no esten suscritos a mi canal Y esten viendo este video, se suscriban y activen la campanita Para que esten atentos de todos esos videos que vamos a estar subiendo en los próximos días Así que sin mas nada que decirles, vamos con el video de hoy Bien, hoy les traigo un nuevo juego NFT llamado Bubble Rangers Pero vamos a ver una pequeña introducción de este juego Bubble Ranger es un juego de correr sin fin con obstaculos desafiantes Toneladas de diversión, un mundo hermoso y grandes recompensas Corre, salta, deslízate y recoge burbujas de energía Corre por un mundo dinámico tan lejos como puedas Usa los potenciadores a tu favor Desbloquea Bubble Rangers raros y corre por los diferentes mundos Corre y completa misiones desafiantes Recoge todas las burbujas posibles Crea rachas para ganar un multiplicador para tu puntuación Y compite hasta la cima de la tabla de clasificación El juego de corredor es gratuito Colecciona Bubble Rangers con apariencia y efectos únicos Y actualiza los potenciadores para pasar un momento aún más emocionante Bien, habiendo introducido un poco lo que es este juego de Bubble Rangers Básicamente se trata de un juego runner Así como Templer Run por ejemplo Que es un juego bastante clásico de la Google Play Pero bueno, vamos a analizar lo que es este juego La página web Como pueden ver es bastante llamativa, dinámica El juego está disponible para tanto la iOS como la Google Play o Android Y también lo podemos jugar desde emulador Para las personas que lo quieran jugar desde la computadora Tenemos acá lo que es un trailer del juego Tenemos acá un poco lo que es el lore del juego Si, tenemos acá unos tipos de challengers Que eso lo vamos a ver dentro de un momento Tenemos acá lo que son diferentes skins dentro del juego Que podemos desbloquear Nos podemos ganar también Y tenemos acá el Realist Ranger Que esto va a ser próximamente Ya que el juego obviamente es un poco nuevo Y están actualizando poco a poco lo que es el roadmap como tal Si nosotros damos clic en estas tres rayitas Tenemos lo que es su roadmap Y vamos a analizarlo un momento rápidamente Por ejemplo acá el roadmap como lo pueden ver La idea que es la fase 1 Ya está completada Lo que es la fundación Ya también está completada Que es la fase 2 La fase 3 el movimiento Y la fase 4 es el mundo imaginario Que es el que estamos ya actualmente Si, aquí tenemos lo que es la utilidad Las monedas y el desarrollo del juego como tal La introducción a la tokenomía del mismo juego Y bueno ya estamos ya en lo que es en esta fase Y la fase número 5 se llama la expansión Que eso ya es próximamente Tenemos lo que son este Si nos vamos un momento a ahogar Vamos a ver lo que son Un momento sus redes sociales Que las tenemos acá abajo Tenemos lo que es Discord, Twitter, Instagram y su Medium Si nosotros nos vamos por ejemplo a su Twitter Que es una de las redes sociales más importantes Si realmente puedo decirlo sin un proyecto Tenemos que Google Ranger o Imaginary Ones Que es la empresa creadora del juego Tiene el stick dorado, verdad Verificado y podemos decir que es una cuenta O un proyecto bastante serio Tiene 670 mil seguidores Y algo importante es que Si estamos pendientes de su red social Twitter En este caso O de su Discord también Ellos están haciendo eventos diarios Como por ejemplo este que está acá Que debemos postear Es un video de Google Ranger, verdad El juego como tal, como podemos ver acá Y colocar en el medio lo que es nuestro Twitter Con quien vinculamos el juego Y estaremos participando por un Imaginary Pass En verdad O 5, mejor dicho 5 ganadores dentro de 48 horas Y esto lo publicó Lo publicó prácticamente hace 3 horas Así que van a tener la oportunidad De 5 ganadores De ganar un Imaginary Pass Pero que será un Imaginary Pass Bueno, llegamos a eso Ya que este juego tiene un iDrop activo Por el cual nosotros podremos participar Y tiene 3 formas de participar La primera es con Bubble Points Esto lo vamos a nosotros a realizar A medida que vayamos jugando Yo por el momento tengo 2.391 puntos Si, que lo he conseguido jugando el juego Obviamente Tenemos también lo que es el Social Points Que son, trae tareas sociales Prácticamente como seguirlos Seguir a otros de sus proyectos A sus partners Agregar buble Este y un Emoji En nuestro nombre de Twitter Por un ejemplo Descargar lo que es el juego como tal Si, estas son tareas sociales Que nosotros podemos ir participando Para poder ir sumando lo que son puntos como tal Y aparte de eso A medida que nosotros vayamos participando Nosotros vamos a ir desbloqueando lo que son bonus Nosotros que están acá Por ejemplo Yo desbloqueé con 14.000 puntos El bonus de 5% Verdad Este Y así sucesivamente Iremos a ir desbloqueando lo que son diferentes tipos De bonus Dentro de lo que es la parte social como tal Si, y tenemos también La parte de Imaginary Pass Que es por lo que estaríamos nosotros participando En este caso en Twitter Y la forma de poder obtener un pase imaginario Es participando en eventos comunitarios Verdad, dado por varios eventos diferentes Y ser activo en Twitter Entonces estos eventos ellos los estarán comunicando Por lo que es sus redes sociales como Discord Y como Twitter Si nos volvemos acá a su Twitter Ellos tienen ya uno activo acá Que si nosotros participamos Ya estaríamos teniendo la posibilidad de ganarnos Uno de cinco Imaginary Pass Así que de esa forma nosotros podemos Participar en lo que es en este iDRAWD Pero obviamente Siendo activo en estas dos Lo que es en el juego como tal para ganar puntos Y en los sociales para también ganar puntos como tal Pero ahora vamos a algo muy importante Y que es lo que todos quieren Vamos a ver el juego directamente Bien, ya estando acá dentro del juego Este pues nuestro Pejota o personaje Como quieran llamarlo Si Con un skin que nos dan gratuitamente Si nosotros nos vamos acá a skin Tenemos la opción de escoger este skin ¿Verdad? O este skin Si Para utilizarlo Así que lo primero que debemos hacer Para jugar Este Al juego como tal Y sumar puntos Debemos irnos a la ruedita Aquí de configuración Y nosotros tenemos que linkear Nuestro imaginary ones account Esto es porque Acá Para poder participar en el En el iDRAWD como tal Tenemos que Inicialización con nuestro twitter Obviamente Entonces acá Nosotros vamos a hacer lo mismo Vamos a darle en link Si O en vincular Si le sale en español O linkear Y este Nos va a abrir una ventana Nuevamente En lo que es El navegador que usemos Y Vamos a seguir los pasos De Eh Autorizar Al twitter Como tal De que tenga participación En lo que es el juego Como tal Si Y así pueda sumar lo que son Los puntos Y linkeamos también lo que es La cuenta de google play ¿Verdad? Para que también la tome en cuenta Tenemos Lo que es El magic well Que es un skin Que nos Lo vamos a poder estar realizando Eh Por ejemplo Cuando loggeamos Nos dan lo que es Un punto ¿Verdad? Que si le damos acá En free spin Nos dan un punto Por loggearnos Y participar entonces En el spin como tal Si vemos algún video Como tal Nos van a estar dando También puntos Para el spin Y si por ejemplo Estamos 5 minutos En el juego 10 minutos en el juego 20 30 Nosotros vamos a poder también Ir ganando lo que es Puntos Para participar en este Spin como tal Y poder ganar diferentes Premios Si Tenemos acá Diferentes Cues Diarias Que podemos ir haciendo Por ejemplo Si jugamos Durante 25 minutos Vamos a estar Este Ganando lo que son Estos diamantes Este Acá por ejemplo Ya tengo para reclamar Uno Así que yo lo reclamo Y ya tengo ya uno De ellos Si por ejemplo Jugamos Tres veces ¿Verdad? Y Realizamos Mil puntos De score O sea Vamos a estar también Climeando lo que es Otro diamante ¿Verdad? Aquí ya puedo Climear este también Como pueden ver Ya tengo dos Y así Ir completando lo que son Estas tareas Eh Diarias Como tal Tenemos También lo que es Una tabla de clasificación Como tal ¿Verdad? Esto obviamente Nos va a dar más Por decirlo así Escalabilidad En lo que es El Hydro como tal ¿Verdad? Ya que vamos a ir ganando Mucho más puntos Obviamente Si vamos escalando Este Esta clasificatoria Podemos ver anuncios Gratis Para ganarnos Lo que son Monedas Si y tenemos Acá lo que es Como la energía De nuestro personaje Entonces Para poder jugar Tenemos que gastar Cinco energía Simplemente eramos En To play Gastamos cinco energía Entramos a lo que es El juego como tal Como pueden ver Es un runner ¿Verdad? Prácticamente Así que aquí Simplemente corremos Y vamos Lo que es Coleccionando O Agarrando lo que son Las diferentes monedas Diferentes potenciadores Como por ejemplo Este gober ahorita Que me hace invisible Y puedo traspasar obstáculos Agarramos lo que son Diferentes caramelos Realmente nos dan Más puntos ¿Si? Y básicamente Esto es lo que es El juego ¿Verdad? Un juego Tipo room Este Como mayormente Nosotros lo conocemos ¿Si? Y básicamente Es esto Nada más Aquí me dice Pequeño Así que pueden ver Que se puede disfrutar Tranquilamente Este juego ¿Verdad? Ya que es bastante Entretenido Como pueden ver Y acá Lo mismo es importante Es obtener La mayor El mayor puntaje Posible Para Poder Entonces Obtener Obviamente Más puntos Para Para Lightroot Claro Así que bueno Básicamente Este es el juego Espero que les haya gustado Si fue así Apóyeme con un like Suscribanse al canal Si tienen alguna pregunta Alguna duda Pueden dejármelo En los comentarios Si Si tienen algún proyecto Que quieren que traiga acá Lo que es el canal Como tal También Déjenmelo en los comentarios Sin más nada que decirles Me despido Y nos vemos en otro Vídeo